Estamos con Andrea Orbe, quien se encuentra en el Parque Central de Machachi. ¡Qué lindo! ¿Saben por qué? Nos están invitando a participar en el Paseo del Chagra. ¡Qué maravilla! Así que está con todos los chagras, Andreita. ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! Hola, mi Robert, amigos televidentes. Muy buenos días. Ya es viernes, mi Robert, y nosotros estamos aquí para hacerle una invitación a la ciudadanía para que nos acompañen en el Paseo del Chagra por 135 años de cantonización. Precisamente yo me encuentro ya con el alcalde del Cantón Mejía, Ramiro Barros. Muy buenos días, alcalde. Coméntenos. Estamos de fiesta aquí en Machachi, ¿no? Sí, por supuesto, Andreita, Robert. Realmente un saludo cordial a todos los televidentes. Con este cielo maravilloso, con este sol que realmente nos alegra la mañana. Realmente muy felices, como una danza. Sabiendo que estamos celebrando los 135 años de cantonización de Mejía. Realmente muy felices. Y con un aditamiento adicional de que ahora también ya nos declaró el Ministerio de Cultura como, y somos, patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Así que muy felices. Así que realmente todos invitados el 21 de julio a disfrutar por las principales calles de Machachi, el Paseo Procesional de Chagra. Alcalde, nosotros ya estamos hasta con la bufanda por el viento que corre aquí en Machachi. Así que es obligado a bailar para calentarse aquí en Machachi. Sí, sí, por supuesto. Abrigado, bailar, divertirse. Realmente por todas las actividades culturales que hemos programado por los 135 años. Y sobre todo también, aparte del baile también. ¿Por qué no un rico desayuno? ¿Por qué no un rico helado? Vamos a caminar a ver qué tiene esas delicias que tiene Machachi. Sí, todas esas maravillosas delicias que hay. Realmente a todos los gastrónomos y que hay una oferta hotelera y también gastronómica maravillosa. Perfecto. Que realmente invitamos a todos a participar y a disfrutar de este maravilloso cantón. Perfecto. Muchísimas gracias, alcalde. Ahí lo tienen amigos televidentes en imágenes. Estas delicias de estos platos típicos. Ahora yo me encuentro también con el vicealcalde del Cantón Mejía. Muy buenos días, vicealcalde. Coméntenos entonces y háganos de esta cordial invitación para que la ciudadanía venga a disfrutar de estas delicias que vemos ahora. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Desde luego, este 21 de julio, toda la comunidad de aquí del Cantón Mejía y en especial del país entero, pues cordialmente invitados este 21 de julio al Paseo Procesional del Chagra, donde se podrá hacer un programa de multicolor. Un programa de multicolor, multicolor muchos grupos que nos visitan, invitados especiales también, autoridades, asociaciones de otros sectores que nos visitan para participar precisamente en esta actividad multicolor del Paseo Procesional del Chagra este día sábado 21. Perfecto. Muchísimas gracias, vicealcalde. Pero yo quiero recordar a la ciudadanía que no solo pues habrá el Paseo del Chagra sino que hay varias actividades ya programadas desde la anterior semana. Aquí tenemos esta riquísima comida. Vamos a conversar pues con los expertos en la materia. Muy buenos días. Coméntenme, usted me decía, aquí está el plato típico del Cantón Mejía, ¿no? Vamos a enfocar, enfocar si me ayudas. Gatúbelo por ahí, ese plato típico. ¿Qué es? ¿Es del cocinado? Es del cocinado chacarero. Es un plato que el Chagra se sirve en sus labores cotidianas. Ahí tiene consta de papas, abas, choclo. Cómo no, un rico queso machacheño. Y también tiene mucho cariño y mucho amor de los Chagras mejillenses para todo el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias por esta descripción de esta comida riquísima. Ustedes tienen que venir a probarlo. También vamos a hacer la invitación con la guagua Chagra. Hola, guaguita. Entonces, hagamos esta invitación para que vengan a visitar a Machachi, ¿no? Sí. Buenos días. Mi nombre es Isabela Victoria Bravo Aulestia. Soy Chagra guagua. Les invito al paseo profesional del Chagra. Este 21 de julio. Les esperamos. No falten. Perfecto. Ahí está esta invitación, mi Robert Ali. Tenemos que venir el próximo sábado a el paseo del Chagra para también bailar, como vemos ahorita, bastante música. Y pues, esto, disfrutar de este que ya es el, pues, ¿cómo es el...? Fue proclamado, fue el...? A Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Se me escapaba el nombre ahí. No, sí, realmente para nosotros emocionados. Y estamos también con la presencia de la Chagra linda, ¿no es cierto? La belleza Chagra representada aquí de la Serranía y de la capital mundial del Chagra. Vamos a quedarnos bailando entonces, alcalde, para hacerles tener ganas a la ciudadanía de poder venir. Mi Robert Ali, entonces, a venir el próximo sábado al paseo del Chagra. Bueno, nosotros ya nos quedamos festejando aquí los 135 años de cantonización. Envidia, además, pues, está, ya se puso a bailar. Lindo desayuno, buena gastronomía, buen momento, muy cerquita realmente de Quito. Yo decía que la Ciudad de Satélites ahora está muy, muy, muy cerquita. Machachi está muy, pero muy cerquita y hay que disfrutar esto que es tan propio y tan nuestro.